En nuestro ciclo lleva por título Ética y marxismo En ella nos proponemos examinar las relaciones entre ética y marxismo pero al abordarlas necesitamos hacer unas aclaraciones previas acerca de la distinción entre ética y moral que no se distinguen siempre con la suficiente claridad por lo cual se cae en la consiguiente confusión de los términos Pues bien, por moral entendemos una forma específica del comportamiento humano individual o colectivo que se ha dado o se da realmente y que si no se da ahora efectivamente se considera que debiera darse y por ética entendemos la atención reflexiva teórica teórica ya sea en el plano práctico real de la moral de la moral que se ha dado o se da efectivamente ya sea en el plano ideal propositivo de la moral de la moral que se postula aunque no se dé efectivamente pero se considera que es una moral que debiera darse ambos planos este plano real efectivo por una parte y este otro plano ideal propositivo por otra no se excluyen no son excluyentes pues a la ética le interesa tanto explicar la moral que existe realmente como proponer y justificar una moral que no se da todavía y que se considera que debiera darse en el presente o en el futuro tenemos pues ante nosotros la moral en dos planos uno la moral como objeto de conocimiento la moral tal como es o se ha sido convertida en objeto de reflexión de explicación y tenemos y tenemos también la moral en un sentido prescriptivo la moral que no es pero que debiera darse es decir la moral como un conjunto de principios de valores de normas a las que se considera que debiera ajustarse el comportamiento humano independientemente de que en la realidad se comporte o no conforme a esas normas principios o valores este sentido normativo de la moral es también propio de la crítica moral a la que puede someterse otras formas de comportamiento humano que no son por su naturaleza específicamente morales como son el comportamiento político el estético el religioso el lúdico el económico etcétera etcétera desde este punto de vista moral cabe una crítica de la política cuando esta recurre como hemos visto en conferencias anteriores cuando la política recurre a medios repulsivos o a medios aberrantes o también una crítica de la economía puede considerarse una crítica moral de la economía cuando esta viola o pisotea o anula la dignidad humana del trabajador al hacer de él un simple instrumento o mercancía en estos casos la crítica moral tiene por base una ética normativa desde la cual se enfrenta a determinados principios valores o también a cierto comportamiento humano aunque este comportamiento por su propia naturaleza como comportamiento político económico religioso etcétera no sea un comportamiento ni moral ni moral pero ciertamente al señalar la presencia de la moral en otras formas de comportamiento humano hay que cuidarse como ya advertimos en las conferencias anteriores con respecto a la política de no caer o perdón de no acentuar de no registrar esta presencia hasta el punto de disolver en ella la naturaleza propia específica del comportamiento de que se trate es decir hay que cuidarse de no caer en el moralismo o sea en el extremo de que ese comportamiento se diluya en la moral ni tampoco hay que caer en el otro extremo el que al explicar la moral la reduce a un epifenómeno de la economía o del sistema social o el que en la práctica la disuelve por su pragmatismo y llamado realismo en la política con estas precauciones abordemos el problema de las relaciones entre el marxismo y la moral entendida esta la moral en el doble sentido que hemos señalado el explicativo y el normativo hechas estas aclaraciones señalemos de entrada que las relaciones del marxismo con la moral se presentan con un carácter problemático pues incluso algunos marxistas para no hablar de los que abordan estas cuestiones desde fuera del marxismo repito algunos marxistas sostienen que esas relaciones entre marxismo y moral son más bien son más bien de desarmonía de divorcio más bien que de avenimiento se llega incluso a negar que en el marxismo haya lugar para la haya un lugar para la ética o para la moral o sea para su teoría o para su práctica política que promueve esa teoría ahora bien para ir despejando el camino que hemos de recordar hemos de recorrer al abordar las relaciones entre política y moral precisemos que esa problematicidad de que hemos hablado de la existencia de una ética marxista o más bien de una ética de inspiración marxiana ese problema del carácter problemático de la moral en el marxismo no se plantea a mi modo de ver con la misma fuerza en los dos sentidos que hemos atribuido a la moral el explicativo y el normativo por lo que toca al primero o sea a la ética como teoría de la moral y al de la moral como objeto de esa teoría es difícil dejar de reconocer que si bien no encontramos en marx una ética en su sentido estricto es decir como un cuerpo de ideas sistemáticamente articulado no se puede ignorar que a lo largo de su obra hay ideas explícitas para no hablar de las implícitas que son más abundantes como las de la naturaleza ideológica de la moral acerca de su carácter histórico y social sobre su vinculación con las relaciones de producción y sobre su función social en la sociedad burguesa dado su carácter ideológico esto significa que no obstante la escasa presencia explícita y la falta de sistematicidad de esas ideas en la obra de Marx encontramos a la moral como objeto teórico es decir de la reflexión del conocimiento y además y además a una altura conceptual suficiente para inspirar la ética que desarrollando sus ideas algunos marxistas hemos intentado construir y en mi caso en un plano explicativo no normativo con mi ética cuya primera edición data de 1969 ahora bien la problematicidad de las relaciones entre ética y marxismo o entre marxismo y moral se agudiza sobre todo cuando se abordan esas relaciones no en el plano explicativo sino en el plano normativo se trata en este plano no ya de la moral como objeto de conocimiento sino de la moral que impregna la crítica de la inmoralidad del sistema capitalista existente así como se trata de la moral que inspira el proyecto de una nueva sociedad como alternativa al capitalismo inmoral y finalmente se trata de la moral que asumen los revolucionarios en su comportamiento práctico para convertir su proyecto de emancipación en realidad es justamente con la moral así entendida con la moral en este sentido normativo que tiene que ver la problematicidad señalada abordemos pues la cuestión central hay lugar para la moral en la crítica del capitalismo en el proyecto de nueva sociedad y en el comportamiento práctico revolucionario y si lo hay y si lo hay que alcance tiene este lugar aleatorio o necesario negativo o positivo irrelevante importante o determinante y decisivo tales son las cuestiones que están en juego las respuestas de los marxistas a estas cuestiones oscilan sin poder detenernos ahora en los matices de cada una de ellas digo que oscilan entre dos posiciones diametralmente opuestas una la que niega tajantemente que haya en Marx y el marxismo un lugar para la moral y que considera que si lo hay que si hay este lugar para la moral es un lugar innecesario e irrelevante en los tres planos que antes hemos señalado la crítica del capitalismo el proyecto de nueva sociedad y la práctica política revolucionaria la otra posición es la que sostiene que si hay en Marx y el marxismo un lugar necesario e importante para la moral en los tres planos que acabamos de mencionar pero precisando precisando que su alcance el alcance de la moral no es determinante ni decisivo como sostiene cierto moralismo que fue rechazado firmemente por Marx como inclinarnos por una u otra posición que en verdad son contradictorias lo más aconsejable sería al parecer acudir a los textos del propio mar considerados en toda su amplitud desde los juveniles de los manuscritos económicos filosóficos de 1844 la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach a los tardíos como la crítica del programa de Gota pasando por los intermedios de su madurez como los grum grise o manuscritos preparatorios del capital el capital mismo o los previos a ellos como es el manifiesto comunista pero al detenernos en estos u otros textos nos nos encontramos con pasajes que vienen a apoyar a una u otra posición contradictoria con respecto a la primera o sea a la que niega que haya un lugar para la moral vemos efectivamente que Marx y Engels dicen literalmente en la ideología alemana los comunistas no predican ninguna moral y no la predican porque dada su naturaleza ideológica toda moral es falsa al encubrir los intereses de la clase dominante a la que sirve un rechazo tan categórico como este lo hallamos también en el manifiesto comunista con referencia a la moral burguesa y la idea de que la transacción o compra venta entre la fuerza de trabajo y el capital la idea de que esta transacción es justa por corresponder a las relaciones capitalistas de producción que es lo que Marx dice textualmente en el capital esta idea de Marx así expresada en el capital es interpretada por algunos marxistas en el sentido de que es improcedente la crítica moral del capitalismo si la moral corresponde necesariamente a las relaciones de producción pues no tiene sentido o base una crítica de lo que históricamente es necesario pasajes como estos llevan algunos autores a incluir a Marx junto con Nietzsche y Freud en su en el llamado trío de la sospecha trío de los llamados trío de los filósofos de la sospecha por su crítica de la moral que encontramos también en Freud y Nietzsche y a endosarle al marxismo el marbete de inmoralismo que le asignan algunos marxistas y no marxistas ahora bien en contraste con los pasajes de los textos de Marx que abonan esta posición encontramos ya en uno de sus escritos más tempranos como la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel ahí encontramos el imperativo como dice Marx textualmente el imperativo de subvertir el mundo social en el que el hombre es humillado ciertamente de humillación solamente se puede hablar en un terreno moral y por tanto el imperativo de que habla el joven Marx de subvertir el mundo que el mundo existente el mundo capitalista es evidentemente un imperativo moral muchos son los pasajes de sus textos juveniles en los que se condena la inmoralidad del capitalismo y un contenido moral explícito abierto se encuentra a sí mismo en su teoría de la enajenación del obrero en los manuscritos de 1844 de acuerdo con la cual el trabajo enajenado en las condiciones del capitalismo hace del hombre o sea del trabajador un simple medio cosa o instrumento y en los grum rise o sea en los manuscritos preparatorios del capital Marx critica la usurpación o robo así dice literalmente la usurpación o robo por el capitalista del tiempo libre que crea el obrero con su trabajo y un intento y un intenso aliento moral impregna uno de sus últimos escritos cual es la crítica del programa de Gota al ofrecer una visión de la sociedad desenajenada comunista visión articulada por lo que toca a la distribución de los bienes producidos en torno a dos principios de justicia uno conforme al trabajo aportado en la primera fase de la sociedad comunista y otro conforme a las necesidades de cada individuo en la fase superior propiamente comunista sin embargo aunque a lo largo de la obra de Marx predominan los pasajes que aseguran a ella un lugar a la moral no se puede negar que existen también los que ponen de manifiesto con la negación de ese lugar la contradicción que antes hemos señalado y a veces en un mismo texto como en el manifiesto comunista al mismo tiempo que se descalifica la moral como un prejuicio burgués también se critica a la sociedad burguesa por convertir la dignidad personal en un valor de cambio ciertamente la dignidad personal no es para amar como si lo es para la burguesía un valor económico o sea un valor de cambio hablar de dignidad personal es hablar en un sentido moral así pues no cabe negar que la obra de Marx encontramos las dos posiciones contradictorias sobre la moral la que le da un lugar en su pensamiento la que le niega ese lugar en su propio pensamiento ciertamente los dogmáticos los intérpretes dogmáticos del pensamiento de Marx los beatos de Marx que le atribuyen un pensamiento único lineal rectilíneo los dogmáticos de este tipo se negarán a admitir que existen contradicciones en el pensamiento de Marx aunque sea tapando el sol con un dedo por qué pero por qué no habría de reconocerse la existencia de estas contradicciones en un pensamiento como el de Marx que se atiene al ritmo de la realidad de la realidad que alberga en su seno la contradicción si para Marx la contradicción está en la entraña misma de la realidad humana y de la realidad social ahora bien este reconocimiento de contradicciones en este punto que nos interesa ahora los hay en otros también este reconocimiento no nos autoriza a dar por zanjada o resuelto el problema de si hay o no un lugar para la moral en Marx y el marxismo por el contrario nos obliga a abordarlo pero en otro plano o sea más allá de este o aquel pasaje en en el en el pensamiento de Marx y buscarlo buscar la respuesta a este problema de si hay o no un lugar para la moral en el pensamiento de Marx y en el marxismo digo hay que buscar la respuesta en el marco de la naturaleza y el sentido entero de pensamiento y de la práctica de Marx que Marx como revolucionario aplicó pues bien de acuerdo con esta naturaleza y ese sentido del pensamiento y la obra de Marx el sentido de su teoría y de su práctica volvemos a preguntarnos ahora puede quedar la moral fuera de la teoría y la práctica de Marx y el marxismo o por el contrario hay que entregar hay que integrarla como un componente necesario tanto de la teoría como de la práctica pero al plantearnos la cuestión en estos términos no se puede pasar por alto antes de responderla y dispéseme de que vayamos de problema en problema pero no tenemos autorización para evitarlos repito pero al plantearlos la cuestión en estos términos no se puede pasar por alto antes de responderla esta otra cuestión cuando hablamos de Marx y del marxismo y del marxismo en los que la moral ha de tener o no un lugar de que Marx y de que marxismo estamos hablando pues teniendo a la vista las diversas interpretaciones del legado de Marx nos encontramos con que no hay un solo Marx afectado por todos los marxistas como por otra parte no hay en la historia del pensamiento un solo Platón o un solo Kant y esta pluralidad de Marx y consecuentemente de marxismo la testiguan por ejemplo las ruidosas polémicas de hace algunos años entre marxista de las que surgía un Marx científico y otro ideológico o también un Marx dividido por sus cortes epistemológicos y otro Marx unitario sin fisuras compacto así como un tercero en el que se integraban el científico y el humanista o el frío y el cálido según la terminología de Ernesto Bloch no faltaban tampoco en estas polémicas el Marx objetivista determinista en contraste con el Marx libertario y subjetivista y finalmente el Marx que veía el que el Marx que conjugaba la subjetividad y la objetividad la determinación y la libertad y así podríamos extraer de esas polémicas otros Marx distintos e incluso opuestos ahora bien reconocida como un hecho como una realidad esta pluralidad el lugar que en Marx y el marxismo se asigna la moral dependerá en definitiva del modo como se interprete la herencia de Marx y como se conciba el marxismo que se remite a ese Marx recordemos que nos estamos refiriendo tengan esto muy presente nos estamos refiriendo a la moral en sentido normativo pues ningún marxista podría negar fundadamente que Marx como ya señalamos hace objeto de conocimiento a la moral explicándolo en el marco de su concepción del hombre de la sociedad y de la historia pero volvamos a la cuestión del lugar de la moral poniéndola en relación con la visión que se tenga del legado de la herencia de Marx ciertamente si Marx es solo o ante todo un científico o descubridor de continentes teóricos como la economía la sociedad la historia y consecuentemente el marxismo inspirado por este mar si este marxismo es solo solo una práctica teórica o solo una nueva ciencia como dice Althusser la moral en un sentido normativo no tendría nada que hacer ahí pero como ya sentenciaba hace hace años Henri Poincaré la ciencia se escribe en indicativo o sea la ciencia la física la matemática la biología en cuanto a ciencia la ciencia de por sí no es moral ni moral otra cosa será la aplicación el uso que se haga de la ciencia es otra cuestión pero la ciencia sí no es moral ni inmoral y por eso decía Poincaré que la ciencia se escribe en indicativo se puede comprender entonces que si es así se hable del inmoralismo de Marx si el marxismo se reduce a pura ciencia o también que se hable de la incompatibilidad entre marxismo y moral si el marxismo es solo una ciencia por otra parte nada nuevo nada nuevo pues ya en tiempos pasados Hilferding y Kauski hablaban así al reducir el marxismo a una ciencia positiva económica y social al modo de la física la matemática o cualquier otra ciencia positiva y esto al reducir el marxismo a una ciencia positiva y que por tanto en cuanto que ciencia no podía tener cabida en ella la moral esto le llevó a su vez así como otros pensadores marxistas de su tiempo como Ferlander a buscar fuera del marxismo fuera del marxismo en la ética kantiana esa ética normativa se sobreentiende que no podía encontrar en más una ética ciertamente necesaria necesaria para inspirar el comportamiento práctico que requiere la lucha por el socialismo y esa misma reducción del marxismo a ciencia con su consiguiente incompatibilidad con la moral reaparece años después con el llamado antihumanismo teórico que Althusser atribuye a Marx así como con el abséptico neutro marxismo analítico anglosajón de nuestros días en ambos casos la moral se esfuma desaparece ya sea al quedar arrinconada en el desván de la ideología humanista según Althusser la moral sería cuestión de la ideología humanista pero no del marxismo que es una ciencia o ya sea en la lucha por el socialismo al ceder su sitio o sea el sitio de los bienes y valores morales al de los bienes y valores no morales como hace el marxismo analítico en la lucha o por el socialismo según él lo que se busca es la consecución de bienes no morales mejores condiciones de vida una vida más cómoda más saludable y no esos principios de justicia morales de que hablan algunos marxistas pues bien teniendo a la vista las interpretaciones que acabamos que acabamos de presentar la altuseriana y la analítica marxista posiciones opuestas hay otras intermedias con matices pero me refiero para que el problema quede planteado en toda su claridad repito teniendo presente estas dos interpretaciones volvamos volvamos a las preguntas que nos inquietan el marxismo es solo una ciencia y la moral y la moral para el marxismo es solo objeto de conocimiento veamos nuestra respuesta a estas dos cuestiones cuestiones respuesta que nos obliga a precisar lo que antes nos planteábamos de que marx y de que marxismo estamos hablando porque de él dependerá si la moral tiene o no un lugar en ese mar y en ese marxismo que es para nosotros marx para nosotros marx es ante todo el que encontramos tempranamente en sus tesis sobre Feuerbach y especialmente en su famosa tesis once aunque esta tesis es archis sabida y todo marxista la conoce de memoria vale la pena recordarla porque no siempre ha sido debidamente comprendida esta tesis dice literalmente así los filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo de lo que se trata es de transformarlo como puede verse fácilmente esta tesis once consta de dos partes claramente delimitadas pero a la vez estrechamente vinculadas entre sí aunque en ambas partes encontramos el mismo referente en las dos se habla del mundo del mundo humano social obviamente del mundo como objeto de interpretación en una y del mundo como objeto de transformación en la otra a cada una de esas partes corresponde un modo de relación del hombre con el mundo en la primera cuando se dice hasta ahora los filósofos han limitado a interpretar el mundo se trata del modo de relación teórico con el mundo o sea el modo de la interpretación y la segunda se trata del tipo de relación práctica del hombre con el mundo es decir de su transformación de lo que se trata dice Mar es de transformarlo ambos 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 modos de relación el teórico y el práctico lejos de excluirse se imbrican se presuponen mutua y forzosamente en verdad Marx y de aquí que hacemos frente a algunas interpretaciones falsas en verdad Marx no está negando o subestimando de ninguna manera como creen los pragmáticos practicistas o tacticistas Marx no está negando la necesidad de interpretar o pensar el mundo lo que Marx está criticando es que al interpretar al dar razón del mundo al tratar de explicarlo se limiten él dice los filósofos pero se trata de los teóricos en general se limiten precisamente a eso a interpretarlo o sea la crítica de Marx va dirigida al pensar al pensar que se encierra en sí mismo al margen de la práctica que es indispensable para transformar ese mundo pero por otro lado para poder cambiar el mundo hay que pensarlo ahora bien no obstante esta relación mutua insorlayable lo prioritario y determinante en ella es para Marx el momento de la práctica el momento de la transformación y así lo dice inequívocamente en la segunda parte de la tesis de lo que se trata es de transformar el mundo y justamente porque de esto se trata porque la transformación del mundo es prioritaria y determinante por eso Marx critica en la primera parte de la tesis a los filósofos o teóricos en general que se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo por tanto esta crítica no apunta a toda teoría a toda interpretación sino a la que hasta ahora ha sido dominante la que se limita a interpretar la que se limita a dar razón del mundo y por tanto a la que por esta limitación por reducirse a esto por encerrarse en sí misma contribuye con esa limitación con esa indiferencia contribuye a dejar el mundo como está es decir a conservarlo a no transformarlo hay pues hay pues en Marx en este mar de las tesis sobre Feuerbach una centralidad de la transformación del mundo o sea de la praxis entendida de acuerdo con la tesis primera sobre Feuerbach como una actividad que es al mismo tiempo subjetiva y objetiva teórica y práctica y la praxis es central precisamente porque citemos una vez más a Marx porque de lo que se trata es de transformar el mundo consecuentemente consecuentemente hay que rechazar el teoricismo que encierra la teoría en sí misma pues cuando se trata de transformar el mundo no basta la teoría aunque se necesite de ella forzosamente para transformarlo por consiguiente el marxismo que se remita a este Marx de la tesis 11 el que en él el marxismo que en él se inspira y que de él se nutra y que de él se alimenta sin canonizarlo puede caracterizarse ese marxismo como una filosofía de la praxis y tal caracterización es la que hemos pretendido fundamentar y desarrollar en mi filosofía de la praxis pues bien teniendo presente y ya definido de qué marx estamos hablando estábamos hablando de este mar de la tesis 11 de este mar que convierte en prioritario la transformación práctica del mundo pero que para ello es necesario la teoría que lo impregna y que se incorpora a él destaquemos entonces cuatro aspectos esenciales del marxismo para ver después cómo entra la moral en cada uno de estos diferentes aspectos del marxismo este marxismo es en primer lugar una crítica de lo existente y en particular del capitalismo crítica de los males sociales engendrados no casualmente no accidentalmente sino engendrados necesaria o estructuralmente por este sistema social esta crítica esta crítica del capitalismo presupone como toda crítica ciertos valores desde los cuales se hace esa crítica valores morales y no morales que el capitalismo realmente existente niega limita o asfixia el marxismo es en segundo lugar un proyecto una idea utopía de emancipación social humana o de nueva sociedad en la que habrán desaparecer precisamente los males sociales que son criticados al capitalismo se trata pues de un proyecto de sociedad socialista comunista en la que los hombres libres de la explotación y la opresión y en condiciones de libertad igualdad y justicia social así como de dignidad humana domine sus condiciones de existencia un proyecto asimismo necesario deseable posible y realizable necesario porque si no se llega al socialismo una sociedad o una alternativa al capitalismo cualquiera que sea el nombre que se le dé porque si no se llega al socialismo como alternativa al capitalismo la lógica destructiva de su desarrollo económico conducirá a una nueva barbarie la de un holocausto nuclear un cataclismo ecológico o un caos genético amenazando así incluso la supervivencia misma de la humanidad deseable deseable por la superioridad de sus valores humanistas sobre los económicos que rigen en el capitalismo y por responder estos valores al interés y a la necesidad de toda la sociedad posible este proyecto de emancipación posible al darse las condiciones históricas y sociales necesarias no se podía plantear el problema de una alternativa socialista en una sociedad de tipo feudal o medieval obviamente se requiere una serie de condiciones históricas que el desarrollo histórico de la humanidad haya llegado a cierto nivel entonces repito posible al darse las condiciones históricas y sociales necesarias y con ellas la posibilidad de su realización la posibilidad y por último realizable dada esta posibilidad histórica si los hombres toman conciencia repito si si condicional si los hombres toman conciencia de ella de esa posibilidad y de la necesidad de actuar para realizarla y consecuentemente se organizan si se organizan y actúan efectivamente obviamente si no toman conciencia de esa posibilidad si no se organizan si no actúan aunque exista la posibilidad histórica objetiva real de esa alternativa esa alternativa no se realizará por tanto puesto que todo depende de esa conciencia de esa organización y de esa acción de los hombres ni el capitalismo es eterno ni el socialismo es inevitable el marxismo es en tercer lugar pretensión o voluntad de conocer la realidad el capitalismo a transformar conocimiento de las posibilidades de su transformación inscritas en esa realidad de las condiciones necesarias para ello de de los conocimiento de las fuerzas sociales que han de llevar a cabo esa transformación así como de los medios y vías más adecuados para ello ciertamente no basta el conocimiento para alcanzar el objetivo propuesto no basta el conocimiento sin embargo aunque no basta de por sí para el cumplimiento de ese objetivo el conocimiento sí garantiza al insertarse en el proceso práctico sí garantiza que el proyecto de emancipación no se convierta en un simple deseo o sueño o en una aventura condenada al fracaso finalmente el marxismo se distingue de otras doctrinas que también han pretendido emancipar al hombre el marxismo se distingue por su voluntad de realizar su proyecto de emancipación es decir por su vinculación con la práctica pues no basta criticar la realidad existente no basta proyectar una alternativa social a ella no basta tampoco como acabamos de ver el conocimiento de la realidad que se pretende transformar se requiere el conjunto de actos que constituye sobre todo la práctica política para realizar el proyecto de nueva sociedad ninguno de los cuatro aspectos que acabamos de señalar puede ser separado de los demás aunque uno de ellos el de la práctica es determinante ya que es el eje o godne en torno al cual giran todos ellos y lo mantiene y los mantiene en su unidad considerado así el marxismo decíamos decíamos que la respuesta a la pregunta de si hay o no lugar para la moral dependería del tipo de marxismo en que estamos pensando ya hemos definido qué tipo de marxismo es el que tenemos presente considerado así el marxismo como filosofía de la praxis volvamos a la cuestión pendiente la de las relaciones entre ética y marxismo o entre marxismo y moral podemos abordarla ahora teniendo presente los cuatro aspectos que acabamos de mostrar el marxismo como crítica como proyecto como conocimiento y como práctica con referencia a cada uno de ellos de estos aspectos vamos a tratar de determinar si en el marxismo como teoría y práctica hay un lugar o un vacío para la moral veamos en primer lugar esta cuestión con respecto al marxismo como crítica reconozcamos de entrada lo hemos hecho ya en conferencias anteriores que hay en él una crítica del capitalismo que no es necesariamente de tipo moral la que se hace por no la crítica que se hace al capitalismo por no satisfacer las necesidades vitales de la inmensa mayoría de la humanidad o sea por considerar que este sistema no ha logrado ofrecer los bienes materiales y sociales necesarios alimentación salud vivienda educación seguridad protección social etcétera para los bienes necesarios para lograr no ya la vida buena de que disfruta una minoría privilegiada sino para la vida que ha de llevar la inmensa mayoría de la humanidad prácticamente el 80% para vivir en condiciones materiales y sociales indispensables el capitalismo es criticable en consecuencia por no proporcionar estos bienes no morales materiales y sociales correspondientes pero el capitalismo tanto el de ayer y con mayor razón el de hoy puede y debe ser criticado por la profunda y creciente desigualdad en el acceso a la riqueza social por las injusticias sociales que derivan de ella por la negación o limitación de las libertades individuales y colectivas o por su reducción cuando la reconoce a un plano retórico y formal por su tratamiento de los hombres en la producción y en el consumo como simples medios o instrumentos por su transformación de toda actividad humana deshumanizándola en mercancía y por los millones de vidas humanas que sacrifica con sus guerras su política económica y sus represiones todo lo cual entraña la negación o asfixia de los valores morales correspondientes la igualdad social la justicia la libertad la dignidad humana y la vida el capitalismo por consiguiente puede y debe ser criticado desde el punto de vista moral teniendo presente esos valores y más lo critica moralmente al poner de manifiesto en sus escritos de juventud la enajenación a la que se ve sujeto el obrero en su trabajo al poner de relievo en sus obras de madurez la explotación de que es objeto al verse forzado a vender su fuerza de trabajo al capitalista y al apropiarse éste de la cruzovería que crea el obrero con su trabajo no pagado hay pues una crítica en Marx y el marxismo del capitalismo sino también no sólo por no sólo por no proporcionar por no proporcionar los bienes materiales de que hemos hablado sino también porque cada día niega en la vida real con sus injusticias y desigualdades así como con sus atentados contra la libertad la dignidad humana y el derecho a la vida niega los valores morales correspondientes estos valores que el sistema capitalista niega y asfixia y de los cuales el marxismo critica a ese sistema son así mismo los valores que impregnan el proyecto de una nueva sociedad como alternativa al capitalismo son los valores propios de una sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre tales como las libertades reales individuales y colectivas de sus miembros la igualdad social entre ellos así como el de la justicia distributiva que se destaca sobre todo en la crítica del programa de gota de Marx en este escrito Marx postula que los bienes producidos en la sociedad se distribuyan conforme al trabajo aportado por sus productores en la primera fase de esa sociedad y de acuerdo con las necesidades de cada individuo en la segunda fase o propiamente comunista distribución de los bienes en esta fase distribución desigual tomando en cuenta las necesidades desiguales de los individuos así pues para el marxismo la moral es un componente esencial de su proyecto de emancipación social humana en cuanto al marxismo como conocimiento o con vocación científica ya hemos reconocido que la moral entra en él como objeto de su reflexión de su ética en sentido explicativo es decir como teoría de ese comportamiento humano específico que es la moral en ella se plantea en esa ética en ella se plantean los problemas suscitados por su naturaleza ideológica histórica y social y justamente por su naturaleza la ética marxista o de inspiración marxiana se distingue al abordar los problemas morales fundamentales de las éticas individualistas formales o especulativas que pretenden resolver esos problemas al margen de la historia y de la sociedad y sin tener en cuenta los intereses de los grupos y clases sociales pero la moral no sólo entra en el marxismo como objeto de explicación de conocimiento sino también como la moral que se propone para una nueva sociedad socialista en su primera fase y comunista en la fase superior justificando racionalmente su necesidad de esa habilidad y posibilidad hay pues en el marxismo un lugar para la moral realmente existente como objeto de conocimiento y consecuentemente para una ética en sentido explicativo así como para la moral que se postula como necesaria deseable y posible para una nueva sociedad y por tanto para una ética en sentido normativo por último si el marxismo se concibe como filosofía de la praxis y consecuentemente por su vocación transformadora y especialmente por su vinculación con la práctica política necesaria para la transformación del mundo en una dirección emancipatoria el marxismo tiene que esclarecer el lugar de la moral en esa práctica y ese lugar se descubre en ella en los siguientes planos o aspectos me refiero a la moral en la práctica política primero en el contenido moral de los fines y valores que se aspiran a realizar con la correspondiente práctica política a saber igualdad y justicia social libertades reales dignidad humana y autorrealización del hombre como fin se trata de fines y valores morales aunque esta práctica persiga también otros fines no propiamente tales vinculados con la calidad de vida o condiciones de existencia segundo me estoy refiriendo al peso de la moral en la práctica segundo se descubre en el significado moral de los usos de los medios necesarios para alcanzar esos fines y valores ya que si esos medios han de ser juzgados por su eficacia han de ser han de serlo también por criterios morales que invalidan su uso cuando este es repulsivo o repugnante esto ya nos hemos referido con detalle en conferencias anteriores tercero el peso de la moral se descubre en los valores morales como los de lealtad solidaridad altruismo coherencia sinceridad etcétera que han de darse en los individuos al actuar políticamente descartando por completo de esa práctica lo que niegan esos valores también a esto nos hemos referido detalladamente en otra conferencia y por último el peso de la moral se descubre por el factor moral en la motivación de la práctica política en situaciones de agudo enfrentamiento con el poder vigente situaciones que conllevan riesgos o altos sacrificios lo que no excluye como también señalamos en otras conferencias lo que no excluye la motivación por los beneficios que se espera al participar en las acciones para alcanzar mejores condiciones de vida llegamos al final de nuestra exposición respondiendo a la cuestión central que nos habíamos planteado desde el comienzo la de si hay un lugar o un vacío para la moral y para la ética correspondiente en el marxismo y nuestra respuesta a modo de conclusión es que si hay tal lugar pero al afirmar esto tenemos que precisar o condicionar esta respuesta en los términos siguientes lo hay si el marxismo se interpreta no en un sentido determinista científicista objetivista sino en el sentido praxeológico y humanista de la filosofía de la praxe es decir como unidad de los cuatro aspectos señalados como crítica resistente proyecto de emancipación social y humana conocimiento de la realidad a transformar y vocación práctica todos ellos articulados en torno a un eje central la práctica transformadora pues como dice Marx y citamos de nuevo y por última vez la segunda parte de su tesis 11 de lo que se trata es de transformar el mundo nada pues si este defensor del capitalismo considera que el capitalismo deshace las críticas morales pues entonces ya no tiene sentido lo que hemos planteado pero a mi juicio la inmoralidad del capitalismo desde el punto de vista de los valores en que se sustenta esta crítica no puede no puede tener como como respuesta del capitalismo una respuesta justa porque el capitalismo tratará de responder a nuestras críticas si es consecuente con sus valores defendiendo precisamente aquello que negamos con nuestra crítica que retos plantea el neoliberalismo a la transformación del mundo partiendo del análisis marxista repito a ver que retos plantea el neoliberalismo que retos plantea el neoliberalismo a la transformación del mundo partiendo del análisis marxista en primer lugar el neoliberalismo no parte del análisis marxista él responde justamente a las críticas que se le hagan desde el punto de vista de una negación de su sistema responde claro responde también un plano ideológico tratando de confundir naturalmente a los que le hacen esta crítica pero sobre todo él responde a esta crítica particularmente con una crítica en acto diríamos con una crítica material concreta que justamente la crítica que hace con la represión a que somete estas críticas en acto que se hacen en el sistema ¿en qué sentido la enseñanza de los valores morales que usted mencionó nos puede ayudar a llegar a la transformación del mundo? ¿es una afirmación de lo que yo digo o es un cuestionamiento? claro la afirmación de los valores que yo he sostenido pues claro que forman parte de la justificación y de la necesidad de esa lucha justamente contra el sistema que niega esos valores evidentemente desde 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 el punto de vista marxista se pueden vincular los derechos humanos a una filosofía de la praxis o a una ideología dominante si los derechos humanos deben vincularse a la ideología dominante o al marxismo que yo sostengo obviamente la ideología dominante a mi juicio representa una justificación de las violaciones de los derechos humanos entonces me parece que la pregunta no tiene mucho sentido en el pensamiento filosófico de Lenin subyace una posición ético moral yo creo que en toda en toda práctica revolucionaria auténtica y en todo pensamiento que justifique y fundamente esta práctica pues hay como he tratado de demostrar hay un contenido moral en cuanto que Lenin practica esta transformación revolucionaria y la justifica teóricamente pues creo que obviamente hay un contenido moral ¿cree que en esta época de imperialismo yanqui la práctica marxista de la transformación del mundo tiene cabida en la historia actual de México? Bueno la pregunta yo creo la podemos reducir si la práctica que propone el marxismo como una práctica de la transformación tiene diríamos cabida en la situación de México yo creo que sí que aunque esta práctica no tenga la vista diríamos unos objetivos inmediatos porque evidentemente vivimos una situación un tanto de declive de descenso de la actividad práctica transformadora por una serie de razones históricas que no vamos a entrar en ella pero como objetivo a un plazo diríamos más o menos previsible obviamente sigue siendo válida es decir en cuanto que siga siendo necesaria necesaria la transformación de este mundo existente es decir el objetivo está ahí como un objetivo válido porque los problemas que determinaron justamente el nacimiento del marxismo con su crítica del capitalismo no solamente están en pie sino que se han agravado y se han agudizado los problemas de la desigualdad de la explotación de la enajenación etcétera etcétera Marx o tan solo las menciona ¿tan solo qué? las menciona bueno más no no ha escrito ningún tratado específico sobre este problema pero todo su pensamiento está impregnado justamente de esta problemática de la igualdad y la desigualdad tanto por lo que se refiere al capitalismo como se refiere a la sociedad futura con respecto al capitalismo lo que se propunda sobre todo es ampliar acabar con la desigualdad social existente con respecto a la sociedad futura se considera que será un tipo de sociedad donde estas desigualdades diríamos por razones de clase por la posición económica hayan desaparecido sin embargo aunque parezca paradójico en la sociedad futura utópica comunista que Marx propunda diríamos que Marx no es un filósofo de la igualdad sino más bien un filósofo de la desigualdad porque lo que Marx propunda una vez resuelta el problema de la igualdad social en la fase inferior socialista Marx lo que propunda es que se tengan en cuenta las desigualdades que cada individuo por ser individuo mantiene y cada individuo tiene diferentes necesidades de todo tipo materiales espirituales culturales entonces la sociedad superior sería aquella sociedad que atienda a las diferentes necesidades de cada individuo lo cual implicaría naturalmente diríamos una sociedad en este terreno pues yo diría aunque parezca contradictorio individualista y profundamente desigual son todas bueno todos son todas las preguntas bueno pues muchas gracias por su interés muchas gracias 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 gracias